Como un socio estratégico de los clientes que necesitan devolver contenedores a las navieras en tiempos límites, el depósito de contenedores Deport, ubicado en Arobos 451 del Barrio Industrial de Aguas Buenas, en San Antonio, ha logrado posicionarse como una garantía de seguridad y buen servicio. Concebido como una zona de respaldo para el flujo de las mercaderías portuarias que transitan por el puerto más importante de Chile, el depósito Deport cuenta en una primera etapa con dos hectáreas habilitadas y que debido a la alta demanda se convirtieron rápidamente en 4.7 hectáreas que muy pronto estarán habilitadas para recibir también contenedores refrigerados del tipo Rífer. Nuestra capacidad yo creo que va a ser entre 4.000 y 4.500 contenedores en la temporada full que nosotros queremos tener. Las conexiones de Rífer yo creo que vamos a llegar a unas 70, 80 conexiones Rífer y en lo que es DRAI, tanto lo que es el TU y el FEU, yo creo que estaríamos llegando entre 6.000 unidades que podríamos tener entre 5 hectáreas que teníamos como depósito. Una de las características más importantes que tiene Deport, además de la eficiencia y la seguridad del servicio que presta a grandes compañías internacionales, es que se trata de una empresa local dirigida por un sanantonino, Diego Silva, que como gerente general se ha preocupado de reclutar personal local para el funcionamiento del depósito. Toda nuestra gente, que es tanto el soldador, tanto el que los viene a hacer el jardín, tanto el que los trae los contenedores, tiene que ser gente de San Antonio. Mi prioridad es ayudar a la gente de San Antonio. Llegando a diciembre yo creo que estaríamos llegando a las 50 personas contratadas y unos 30 eventuales en nuestro depósito para ayudar a toda la gente de San Antonio que necesite un trabajo. Durante los primeros días de septiembre Deport cumplió su primer año desde el inicio de las faenas de acopio y resguardo de contenedores. Como empresa local, la celebración del primer aniversario se realizó en la sede del Club Deportivo Norteamérica de Plasilla, donde además Diego Silva es presidente. A nombre de los trabajadores de la compañía habló José Manuel Díaz, jefe de personal de Deport. Una linda experiencia y gratificante para la gente de Plasilla, que somos casi pura gente de Plasilla, que estamos allá en el depósito. En el aniversario, además de los trabajadores y sus familias, también participaron algunos clientes que valoraron la irrupción de una empresa local en un negocio que habitualmente solía estar en manos de inversiones que llegaban desde fuera de la zona. Hace falta esto para todos los clientes, que hay un depósito para que tengamos más despeguito todo el tema. Es importante que le den peguita a la gente que necesita acá en San Antonio. Durante la cena de aniversario de Deport se premió con cheques de medio millón de pesos a dos trabajadores que representan el espíritu local y de servicios de calidad que Deport busca imponer como marca registrada. Tenemos una comunidad, hacemos tanto áreas deportivas y hoy día en nuestro aniversario decidí parar el depósito para que todos los trabajadores puedan tener una comunicación entre ellos internamente, tanto sus familias como el trabajador. El primer aniversario del depósito de contenedores Deport de Aguas Buenas fue una muy buena instancia para que los trabajadores, los clientes y sus familias pudieran compartir en un ambiente distinto al exigente clima portuario, donde una empresa sanantonina, de la mano de un hombre que aprendió el negocio como trabajador del rubro, busca convertirse en un grande del almacenamiento de contenedores en recintos extraportuarios. Se trata de Deport, una empresa local al servicio de San Antonio.